En el próximo programa de ¿Quién tiene la razón? ¿Hace cuánto no hacen el amor? Hace como cinco meses. ¡Oh! No, no tiene otra. Tú necesitas también seducirlo, ¿no? Exacto. Es que yo lo seduzco a él, pero es lo que hace. Y ser una araña pelúa cada vez que este hombre llega a la casa y se ve arriba. No, no, no. Mentiroso, sin vergüenza. Tú me dijiste que era nada, que eso era una loca que te llamaba. Yo no tenía nada. Esta es la loca. Esta es la loca. No teníamos, pero bien que me visitabas y cada harto me llamabas y me tenías harta. ¿Quién tiene la razón? Con Carmen Jara, miércoles por ti.